Buenas tardes señor, usted viene aquí conmigo con Unión y Fuerza Sonorense, yo soy el presidente Ricardo Villaflor de esta dicha organización, ¿cuál es el motivo por el cual usted viene a visitarme en este día? El motivo es que yo tenía un convenio con usted y me ofrecieron esta tarjeta y me mintieron, están echando mentiras con esta tarjeta y el motivo es que se me canceló el convenio y quieren que pague el convenio y aparte lo que voy a consumir de la tarjeta. ¿Qué le dijo el representante de Comisión Federal de Electricidad de esta dicha empresa mundialmente gigante? ¿Qué fue lo que le dijo? Me dijo que la empresa esta que no era externa, que no era nada que ver con Comisión, que lo tenía que ver con ellos. ¿Pero qué fue el motivo por el cual usted aceptó la tarjeta? ¿Por qué la aceptó? Porque me dijeron que era obligatoria, que era obligatoriamente, por eso la acepté, pero es mentira, están engañando a toda la gente. ¿En qué forma la están engañando señor? Mintiéndole, pues diciéndole que es parte de la Comisión Federal, que es lo que se va a usar de aquí adelante. ¿La tarjeta? La tarjeta. ¿Por ejemplo, usted ya le cortaron la luz o algo? Me la acaban de cortar, por eso es el motivo también que vengo con usted, para que me ayude. Ah, ok. Supuestamente dan 10 días, pues es mentira. Son mentiras. Son mentiras. ¿Qué, qué, cómo se llama el representante de Comisión Federal de Electricidad, el que le dijo allá? Y no recuerdo su nombre. ¿Pero a qué parte fue? ¿Dónde está el establecimiento de CFE? El que está ahí por la UNI, no recuerdo su nombre. ¿Vicen Cine y Esquina Reforma? Ahí mero. Ahí donde está el Santa Fe. El Santa Fe. Bueno, ¿usted qué le recomienda a los usuarios de Comisión Federal de Electricidad? Pues que no estén engañando a la gente, que digan la verdad, porque que no jueguen con nosotros. Que sean humanos, que sean humanos, que no sean tan crueles. Que sean honestos. Honestos. ¿Usted sabe que esa tarjeta, si usted no tiene para pagar, no va a tener luz? ¿No sabía eso? No sabía, hasta que fui, me dijeron que tengo que pagar a fuerza el convenio y aparte lo que venga. Ok. Y ahorita no tengo dinero para estar eso, porque tengo mis hijas en la escuela. Me comentó usted que le cobraron un costo de la tarjeta. Me acaba de comentar hace ahorita que platicamos a sola. ¿Cuánto es lo que le cobraron? 300 pesos. ¿Por la tarjeta? Por la tarjeta. ¿Por activar la tarjeta? Por activar la tarjeta. Que bárbaro, no. Que inhumanos son esta gente, ¿verdad? Así es, señor. Entonces, ¿qué le quiere? Yo este video lo voy a publicar. ¿Qué le quiere decir en sí a todos los usuarios? ¿Algo concreto? Pues que no, que no se dejen engañar con esta tarjeta. Que no la acepten. Por favor, para que no estén en esta situación que estoy yo. Y quisiera que me mandaran a conectar la luz, por favor. Gracias. Sale.